muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver samurai colección de cubain que antes que nada agradecer por supuesto que hayan confiado en mí para facilitarme un código y bueno vamos a ver qué tal es un platino bastante asequible consiste simplemente en pasarse los tres si no recuerdo mal son tres verdad voy a verlo son dos eran tres creo creía que eran tres también dejarme que vea vamos a verlos el samurai sé con samurai pues no efectivamente sólo hay sólo hay dos juegos vale pero uno de ellos es hay que pasárselo en dificultad heroica vale es un platino bastante asequible bastante asequible porque la mayoría de trofeos irán saliendo solo pero si es verdad que hay que hacer hay que hacer por ejemplo pasárselo dificultad heroica vale de realidad vamos a ver segundo vamos a ver vamos a ver primero el fersamurái vale lo que sería la dificultad heroica para ver si nos queremos morir vamos a ver primero a ver si podemos a ver si nos deja ahora aquí y la velocidad y la dificultad cuando me pide la dificultad hola loco y la dificultad loco y la dificultad tío porque no me deja porque no me ha dejado elegir dificultad tío el 1 no deja de elegir dificultad y el 2 sí vamos a verlo lo mismo el 1 no deja de elegir dificultad y el 2 como está hecho después vale heroica heroica y había uno creo que eran samurai también no vamos a confirmarlo si dificultad samurai vale la última musicón vale los ítems no me preocupa vida vamos a ver si si hubiera tres más vidas vale por lo menos siete vidas vamos a vale y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal sería quiero saltar tío vale cuadrado perfecto eso sí no para de salir peña de loco wot the fuck dificultad heroica no responde ni los botones con eso digo todo dificultad heroica no responde ni los botones lo digo ya bueno chaval os aviso que últimamente kuwait los platinos que están sacando son un reto curioso un reto curioso porque además vale he cogido eso muy difícil dificultad heroica es muy dificultad samurai es muy muy difícil porque además los controles los controles no terminan de los controles no terminan de responder todo lo fino que debería así que vamos a elegir vamos a ver el 1 vamos a ver qué tal el 1 el 1 parece que no tiene ningún tipo de que no tiene elección de dificultad o eso parece directamente vamos a ver ahora el samurai no tiene no tiene no tiene elección de dificultad pero ya os digo que dos es que encima no responden los botones no responden a lo que hay que hacer es imposible va a ser una auténtica locura para los últimos juegos de cuba y están siendo una auténtica locura para aquellos que quieran un reto vale, empezamos ya, ¿no? ¿Esto qué es? hard to activate blue pop, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? retro hoy el típico juego de retro como a ver roberto el viento y tenemos que destruir esto mira, ahí me imagino que tengo una vida, ¿verdad? ah mira, puedo subir por aquí, vale me quita la espada, tío, what the fuck no puedo subir ahí no puedo subir ahí, tío vale, es que el típico juego retro y mira que habré echado monedas yo en este tipo de juegos pero últimamente ahora sí aleluya, tío vale, me hay que ver sumo un sorcery ¿qué es esto, tío? no sé qué es eso, tío la verdad que el juego es una paranoia el juego es una paranoia que flipas así que, bueno estamos ante otro jueguito de Kuwait que va a requerir un reto bastante importante y para los amantes de retro este es vuestro juego así que vamos a dejarlo por aquí y lo que os digo siempre si os ha gustado dadle a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal voy a seguir trayendo este tipo de jueguecillos dando información comentándolo explicándolo enseñándolo y bueno espero que Kuwait siga confiando en mí para para facilitarme una kei y poder mostrarlo así que espero que os haya gustado lo he dicho nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós chau